Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en mi buscas vengas, allá en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste alguien o debiste amar Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como brinca hasta que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Yo sé que he lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si me dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar otra vez Quizás Todo me va a dar Ya no quiero discutir Para qué seguir Matando por la ilusión De un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú a mí buscas la ilusión Y en ti busco un sueño ¿Entonces qué hacemos? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad Casado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé en matar Y que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Y sé que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Yo me muero por eso Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver cómo se mueve Sé pa' que espero una reacción que sea buena Ay nena hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver cómo se mueve Sé pa' que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere Que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercarmele pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe A que se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional Vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Time to have sex Flex Te quito el estrés Mami, préndete Ya nos vamos de una vez No te demores Baby, just the cafe of dress No te pongas mal, no get back Estoy yéndose de colera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver cómo se mueve Sé pa' que espero una reacción que sea buena Ay nena hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver cómo se mueve Sé pa' que espero una reacción que sea buena Yo noté una cosa rara En tu mirada, en tu cara Noté como que sentías Que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo y de nuevo esa mirada Pero me desvío a la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y usted me copia Ceci con identidad propia Odia la palabra novia No sabe lo bien que se siente ser yo Teniendo esa boquita arrasadita al frente Pero ya no importa que piense la gente No tal de endulzarte la mente Creyéndose culera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte el ver que no se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte el ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Si usted pido la pena el movimiento de madera Malió la pena la espera Ella tiene cierto movimiento de cadera Esta noche estoy pa' que será lo que quiero Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo En clases al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota En clases al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en la soca Tu boca y mi boca besándonos tocas Lo más que te gusta, busca Pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega Y te pega pa' sentirlo más Te vas, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye Te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai Decidiste perder después, pum, bye bye La vida que yo llevo no te gusta La farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Dale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiago esperando el blanco Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás Pa' toda la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que tú pidas todo lo que pedías Que por la noche y por el día A ti te cojo y te da una encendía Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Te vas, no me dices nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada Qué pasa que ya no te veo Te vas, no me dices nada Qué pasa que ya no te veo No te veo No te veo No te veo Te vas, no me dicen nada Te vas, no me dices nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Levin Sama, Levin Sama, Leon Sama Dinero, báilame despacio No mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Si ya te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Si ya te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super petit, elite, mi first peak Actriz con los demás pero para mí Pamela, llegó tu Tommy Lee Super entrenada, así que tráeme todo esto aquí Yo no quiero amores, solo estos calentones Al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones Nada de emociones pero todavía no te quiten los maones Y por el momento, baila lento Pose ya por dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren pero yo los ahuyento Me gusta como está, no necesito aumento Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no para y si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Y es que tú eres un misterio, ma' Dentro de un enigma Caíste en mis brazos y ya no será la misma Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo En noventa grados, pa' que cojas vuelo Partido de hecho a mano, pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' crearte ni pasó trabajo Mandé una diosa pa' acá abajo Todas mis regalos Le puse una velochum pa' que se vaya a todos los malos Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio que tienes un don De moverte no para y si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Yo no sé si tú estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ey, ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo que hay esos jeans Ese gurí no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Desde hace tiempo que no te veo Desde hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo me fui todo el sido Frío En nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amarse al hijo de yo Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Extraño aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Ya, alas de los choro Jal!! Ay girl come flip it like a flippagram Flip it like a flippagram Make you bamba flip like a flippagram Flip it like a flippagram Flip it like a flippagram Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!